Martes 12 de mayo de 2020 San Nereo, San Aquiles, San Pancracio Santo Domingo de la Calzada, San Germán Beato Álvaro del Portillo Beata Imelda Lambertini Beata Juana de Portugal 800 mártires de Otranto Segundo día de la fase 1 de la desescalada En parte de España Malas noticias Que corra el aire, sigue el embrollo cada vez más embrollado De las normas farisaicas para la desescalada Nos invaden por doquier largas listas oficiales Que tratan de establecer qué es lo que está permitido Y qué es lo que merece una denuncia Determinar si está permitido o no Curar el sábado Todos los periódicos se esfuerzan en aclarar las dudas de los lectores Pero la casuística es tan extensa que lo tienen difícil Se puede, por ejemplo, hacer escalada en la desescalada Con lo sencillo que habría sido decir Que corra el aire, señores Porque se supone que eso es lo único que debería preocuparnos Según recomiendan los médicos ¿No es así? Limitar al máximo el contacto físico entre personas Que no convivan habitualmente Para, de esta forma, reducir los contagios Todo lo demás es sarpullido legalista Afán de los políticos en controlar a la gente O al menos, de dar la sensación de que controlan a la gente Gobierno a prisión Se confirma el desastre Y este gobierno no debería irse de rositas ¿Será por miedo a lo que vendrá después Que quieren prolongar 50 días más el estado de alarma? Bien está que se pida la dimisión Pero lo va a pedir Vox en las manifestaciones autorizadas Que está promoviendo para el 23 de mayo Algo es algo Aunque lo que habría que pedir Dadas las circunstancias Es más bien la prisión Previo a juicio Justo y detallado Para todos aquellos que han abusado de su poder Han robado libertades de forma injustificada Han tomado decisiones tarde o mal O han colaborado en casos de corrupción flagrantes Ayer fue noticia Un amago de manifestación en Madrid La olla a presión puede estallar en cualquier momento Con una sola chispa Por su parte La jueza instructora de Madrid Carmen Rodríguez Medel Sigue trabajando en torno a la querella Admitida a trámite en el juzgado de instrucción número 51 Y ha descubierto, entre otras cosas Que el gobierno permitió multitud de actos El 8 de marzo Pero que sorprendentemente El 5 de marzo Con la intervención directa de Illa y Simón Prohibió la celebración de un congreso protestante en Madrid Por razones médicas Si al menos hubiera sido por razones teológicas Las colas con distanciamiento social Son más largas Ayer fue noticia en Madrid Y la asombrosa longitud De una fila de miles de personas Que hacían cola para recibir comida En un banco de alimentos ¿Se empieza ya a pasar hambre? En otras ciudades españolas Se han producido imágenes parecidas Cáritas Los bancos de alimentos Y otras instituciones benéficas Trabajan a marchas forzadas Para tratar de atender todas las peticiones Es una mala noticia Y un mal presagio Se trata de una medida Una cosa es poner la otra mejilla Y otra dejar que el gobierno pisotee Los derechos de los católicos Y que meta la mano en su cartera Cuando le apetezca No habrá paro para el sector de la abogacía Las miles de denuncias Se levante el estado de alarma Una avalancha de recursos Y un baile de multas Que tendrán que ser anuladas ¿Se refiere a esto Pedro Sánchez Cuando habla de Que iba a movilizar millones Y millones de euros? Estudios médicos esperanzadores Hay que tener confianza en Dios Que es quien ha creado A los médicos e investigadores científicos Que son los que inventarán Una vacuna contra el COVID-19 O que acabarán descubriendo remedios Y sacando conclusiones Que nos ayuden a pasar página Un estudio que se hizo público Ayer en Nueva York Afirma que los casos leves Generan inmunidad Y permiten hacer vida normal Sin miedo al contagio Otras noticias Hablan de avances significativos En la vacuna Y hablando de estudios médicos Cuidado con el uso prolongado De la mascarilla Si se usa cuando no es necesario Puede producir hipoxia Es decir Que provoca la respiración Una y otra vez Del dióxido de carbono exhalado Lo que provoca cansancio Malestar y pérdida de reflejos No conduzcan con la mascarilla puesta Si van solos en un vehículo Un misterio tras otro De los creadores De un portaaviones francés Se contamina de coronavirus En alta mar Llega ahora Un misterioso olor A azufre invade París Ojalá Que nunca perdamos Nuestra capacidad de asombro El afán de desvelar Los misterios que nos rodean Y también, como no El respeto por los poderes De las sombras Que una u otra forma Se ciernen sobre el mundo En lucha contra el bien La verdad y la belleza Bienvenidos sean los misterios Y nos ayudan a entender Que nunca lo tendremos Todo controlado Ni explicado Y que el mal Ya sea de forma visible En las ideologías de moda O sea En forma de olor A huevo podrido Es una amenaza real No se pierdan Nuestro resumen diario De ahorainformación.es Diario de la desescalada Ahora en audio Y el humor Que no falte ¡Suscríbete al canal!